Y 17 a las 6, estás escuchando Marcador, estás escuchando Radiomarca, ya sabes que tienes un teléfono, 914436501, es el teléfono en el que puedes jugar con nosotros a ser detectives. Tenemos un segundo supuesto que ya te hemos contado, que te ha contado antes Ainhoa y que este es más difícil. Hans y Fritz son espías alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, intentan entrar a América haciéndose pasar por viajeros que regresan a su país y Hans es arrestado. Tú ya tienes la solución Ainhoa. Yo ya la tengo, pero si no la hubiese tenido no la habría adivinado. No, no, yo sí, vamos, si no me la dan, no lo adivino, vamos, ni queriendo, no lo adivino ni queriendo. Estamos a la espera también de poder contarte esa historia de solidaridad, esa historia de baloncesto, historia de deporte alrededor del mundo. Y es una historia que nos ha traído un gran amigo nuestro, un gran compañero nuestro, como es Carlos Santos, que ya entra al estudio de forma apresurada. Me encanta. Hola, Carlos Santos, ¿qué tal? Muy buenas. Por aquí estamos, ¿qué tal? Casi, casi me tropiezo incluso. Casi, casi, sí, sí, porque es que vamos, esto... Hay que hacer una entrada, Charlie. La radio en directo, amigos, esto es así. Bueno, Carlos, nos traes la historia de Tony Rodríguez, que es un gran amante del baloncesto. Del proyecto U-Brooklyn, que la gente lo vea por su página web, que, bueno, se ha recorrido prácticamente todos los continentes y está justo en el norte de Etiopía. Ahora mismo está en el norte de Etiopía. Ahora mismo, sí. Y tenemos conexión con él, ¿no? Con él, correcto. Hola, Tony, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas noches. Aquí se hizo de noche hace tres horas. ¿Cómo estamos? Ahí ya es de noche, ahí ya es de noche. Bueno, lo primero que te tenemos que preguntar es cómo estás y cómo es la situación en Etiopía. Ya sabes que aquí estamos en estado de alarma en España y que estamos cada uno recluido en nuestra casa, por orden del gobierno, como medida de prevención frente al coronavirus. ¿Cómo están las cosas en Etiopía? Estado de paranoia, lo etiquetaría yo, porque aquí han dado muy pocos casos y cada blanco que ven en frontera o en carretera, para ellos es como si fuera un león ahora. Pero allí prácticamente no hay casos, ¿no? O sea, allí la cosa está tranquila en ese sentido. No. Sí, lo que ha hecho el gobierno es cortar con las clases en las escuelas y las actividades socioculturales, deportivas. O sea, aún así es imposible, por densidad de población en este país, no pueden parar en los pequeños pueblos, que la gente se reúne en un café, que esté hablando de lo que ocurre en Europa, de que se tocan con el codo de broma. Y eso está ocurriendo y me ha afectado. De hecho, he tenido que volver, con Carlos hablaba de que he tenido que volver en la entrada de Djibouti, que es una carretera como si fuéramos a la luna, y entonces la he tenido que hacer ira y vuelta y jamás la olvidaré. Y el coronel en la entrada, con la propia federación de Djibouti, esperándome en la capital, que era una carretera, pues, imagínate, 100 kilómetros, tarda casi 20 horas. Hay que hacer un día entero y después ya llega el día siguiente a la capital. Y no lo he podido hacer y he tenido que entrar de nuevo en Etiópia y me quisiera moverme la lengua. Bueno, tú tienes una historia de amor por el baloncesto, ¿no, Carlos Santos? Se ha recorrido, Toni, medio mundo. Prácticamente son, Toni, más de 100 países, ¿no? Actualmente 137. Madre mía, casi todos los que hay, porque hay menos de 200. Me faltará un poco. Lo que ocurre es que cuando... Has dicho que hubo una historia de amor por el baloncesto y de muchas determinaciones de resiliencia. O sea, yo tengo una meta ahora mismo que es contarle a todos los juniors de oro del equipo de baloncesto de España lo que yo estoy tratando de conseguir. Si de verdad, si realmente son de oro, como personas, no como carteras, esto les tendría que interesar. Muchos lo son, ya lo han demostrado, Toni, que ya lo han demostrado a lo largo de todos estos últimos años. Y bueno, pues seguro que lo van a escuchar ellos a través de Radiomarca. Cuéntanos un poco cuál es la iniciativa que con U Brooklyn estás intentando lanzar y que estás llevando a cabo, de hecho, a lo largo de esos más de 130 países de todo el mundo. La meta de contárselo a los juniors de oro es porque si ahora en este espacio que me permitís contar al mundo del baloncesto, en España sobre todo, lo que estoy tratando de conseguir, pues hay personas que no se identifican con seres de oro con una medalla. Porque es una motivación extrínseca que te dan y el hecho de conseguir una medalla en un campeonato del mundo, muy pocos acceden a ello. Por eso quiero decir que la meta es unir de cada país, de Europa y África, a 5, 6, 7 representantes en un festival en España. Por eso quiero contarlo a los juniors de oro, porque son personas que todos hemos apreciado, pero que habría que ver si algo nos interesa por esta historia de una persona ordinaria, pero con una posibilidad de crear algo extraordinario con personas a su alrededor. En un festival, me imagino, de baloncesto, ¿no? Sí, es un festival de tres contra tres, donde yo llego a las ciudades y ya sea una federación, una universidad, o un club deportivo, o personas que ni siquiera saben lo que es una pelota, pero que me cubren a mí el alojamiento, el poder comer una tortilla, ensalada, a veces me meten en un hotel. Y todo ello, pues, cruzándolo con mi propio vehículo, jugándome la vida. Y podría contaros que en el país anterior, que fue Somalilán, pues en la frontera me robaron, estuvieron la gente de aduana que no me quería permitir, y tuve que llamar a la Embajada de España, y en el país anterior también entré en la cárcel, en Kenia, porque tenía matrícula no de Kenia, pues no es decir española, y era una persona que para ello podía convertirse en un criminal, era sospechoso. Tuve que llamar a la gente del club, de Montaña, y todas estas son las situaciones que si realmente amas algo, no ganas dinero por lo que estás haciendo, sino que ganas vivencias, conocimientos, expresas ideas, y ellos las absorben. Todo eso, que creen nada, cuando estás a menos 30 minutos en una celda y te sacan porque están equivocados ellos, sirve para eso, para contarlo a tu familia, en una entrevista, o a tus amigos, y ser muy fuerte mentalmente para que no entres en pánico. Porque Toni, Carlos Santos, ha estado alrededor del mundo, Toni ha estado alrededor del mundo organizando partidos de baloncesto. Sí, como dice él, tres contra tres, yo por eso le quería preguntar, ¿qué tipo de juegos hace con los niños, cómo llega, por su actividad, qué hace para contar su proyecto, Toni? A los locales muchas veces ni siquiera hablamos en inglés, ni en francés, ni en español. Con el uso de la pelota y la expresión corporal, el entrenador de ellos, del equipo local, es el que le va un poco guiando con el método que yo uso, que está relacionado con el afecto, con el concepto de lo inesperado, de la sorpresa, porque después la técnica necesitamos más de un día, más de una semana para desarrollarla. Hay ciudades que paso a lo mejor tres días con ellos, y termino realizando un tres contra tres con música, para que los jugadores vean que el deporte no solo está relacionado con un campeonato del mundo, que de hecho lo hacen, y muchas veces me quedo yo diciendo, ellos me están ofreciendo, me están dando más de lo que yo puedo. Como yo no soy la NBA, ni soy una federación, ni tengo un coche lleno de productos de nada, lo que debo conseguir, cuando tú me preguntas por cómo yo le expreso esto, pues lo primero, que es un proyecto pionero, que nadie en el mundo está realizando ahora mismo, y que mi propia federación nacional, que es la española, ni siquiera se interesa muchas veces por ni cómo me va, y lo invito muchas veces a que vengan a las ciudades que hacemos en el sur de España, y por otro lado, cuando están los entrenadores hablando entre ellos, y deciden si sí o si no se quedan conmigo, tengo un dossier de fotografías imprimidas de muchas de las actividades que he hecho por el mundo, y con esas fotos ni siquiera tengo que hablar, porque se ven colegios, niños con la cara de asombro, que es como un estilo de vida, y la verdad es que se disfruta mucho. Ya solo con eso lo disfrutas, desde luego. Pues te deseamos que sigas llevando el deporte de la canasta por todos los rincones del mundo, que consigas tu objetivo del festival, seguro que ese mensaje le va a llegar a los juniors de oro, también campeones del mundo, y grandes jugadores. Gracias, Toni, un abrazo. Sí, abrazo grande. Un abrazo para Toni. Enseguida te contamos una noticia de última hora, y tiene que ver con... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!